Ya ha terminado mayo, la verdad es que los meses están pasando volando y toca hacer otro vídeo de recomendaciones de series estrenadas durante el mes. Ya sabéis que elijo cuatro series que os recomiendo, estrenadas durante el mes en curso. Es decir, en este vídeo toca recomendaros cuatro series estrenadas entre el 1 y el 31 de mayo. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal. Y la verdad es que este mes de mayo ha resultado bastante interesante. Hemos tenido estrenos de todo tipo y la verdad es que ha sido un poco difícil elegir cuatro que me hayan gustado muchísimo porque se han estrenado muchas cosas, pero muchas de ellas, pues, en fin, pues un poco olvidables. Pero eso, he conseguido elegir cuatro, creo que cuatro muy buenas series que os pueden gustar muchísimo. De algunas de ellas ya he hablado en el canal y voy a empezar por una de ellas, que es The Underground Railroad. Esa serie de Amazon creada por Barry Jenkins, el director de películas como El Blues de Bill Street y Moonlight. Una película que ya sabéis que me gustó muchísimo. Aquí arriba os dejo mis primeras impresiones de esta serie que la verdad es que me encantaron, me flipó muchísimo. También, como ya os advertí en ese vídeo, es una serie que quizá no sea para todos los públicos porque es bastante durilla, tiene momentos muy duros, especialmente en el primer episodio, que es brutalísimo. Y primero deciros que está basada en una novela que ha ganado el premio Pulitzer, escrita por Colson Whitehead y que nos introduce en la vida de dos esclavos en una pequeña plantación de algodón en Georgia. Y vemos cómo se escapan y su aventura para intentar ser libres y llegar al norte del país y a Canadá para conseguir esa preciada libertad. Eso, es muy dura, yo la recomiendo muchísimo. Visualmente es una serie espectacular. Todos los episodios han estado dirigidos por Barry Jenkins, cosa que es un trabajazo increíble. Y bueno, así, resumiéndolo mucho, es un drama, un drama muy duro, con elementos de fantasía, ¿vale? Toda esta historia del ferrocarril existió verdaderamente, aunque no era un ferrocarril así tal cual, sino que era, pues, diferentes casas seguras y personas, pues, que les ayudaban para llegar andando, ¿vale? Ellos iban andando, bueno, como podrían llegar, hasta la libertad. No había un ferrocarril subterráneo real, así que, bueno, está un poco basada en la realidad, dándole ese toque de fantasía. Y el tema central es la esclavitud, ¿vale? Así que eso, si os llama la atención, está en Amazon, está entera, espero que la disfrutéis muchísimo, a mí me encantó. Mi segunda recomendación es una serie de animación, y es Star Wars La Remesa Mala, que también os hablé de ella, que os dejo aquí arriba el vídeo. A mí me gustó muchísimo esta serie creada por Dave Filoni, que, bueno, es el responsable de Star Wars Rebels, de la última temporada de Clone Wars, y también va a ser el responsable de Ahsoka, esa serie que yo estoy deseando ver. La serie arranca justo tras esas guerras clon, cuando el emperador se hace con el control de los clones, ¿vale? Y ordena matar a todos los Jedi. Ahí es donde arranca la historia, y tengo que decir que a mí me ha gustado muchísimo, tanto por la animación como por los personajes, que me han resultado súper interesantes, y también la época en la que está centrada esta historia. Así que eso, si os gusta el mundo de Star Wars, yo os la recomiendo. Está disponible en Disney+, y se emite un episodio cada semana. Ahora mismo no sé cuántos hay emitidos, porque mi cabeza es como un barullo de información ahora mismo, pero os podéis meter en la plataforma y haceros un pequeño maratón de lo que llevan el vídeo. Y bueno, de aquí paso a dos series de las que no he hablado en el canal. La primera es una comedia que ha estrenado su segunda y última temporada recientemente, que es El Vecino. Es una serie protagonizada por Kim Gutiérrez y Clara Lago, en la que, bueno, pues Kim recibe poderes de un ser del espacio que baja, le da como unas pequeñas pildoritas que él se las toma y es un superhéroe. Y la verdad es que su primera temporada la disfruté muchísimo, me pareció súper divertida. Y la segunda temporada, la verdad es que me ha parecido maravillosísima. Es una pena que no vaya a tener más episodios, porque yo la verdad es que la habría disfrutado durante muchísimo tiempo. Creo que la historia da lo suficiente. Pero bueno, finalmente eso, dos temporadas. Ya tenéis la segunda temporada disponible en la plataforma. Y mezcla el mundo de los superhéroes un poco más paródico, con humor y las interpretaciones de ellos que son maravillosísimas. Vamos, si os gusta Kim Gutiérrez y Clara Lago, yo os la recomiendo muchísimo. Yo, eso, de verdad, me lo he pasado muy bien. Y la última serie, la cuarta serie, es otra comedia. Esta vez es de Apple TV+, que ya sabéis que es una plataforma que a mí en general me gusta muchísimo. Las series que he visto me han parecido todas maravillosísimas. No creo que hayan metido la gamba en ningún momento por ahora. Y es Mythic Quest, que bueno, hace unas recomendaciones. Os recomendé el episodio especial que habían emitido antes de empezar con su segunda temporada. Pero es que su segunda temporada ya está aquí. Y ya han emitido cinco de los episodios de esta segunda temporada. Y la verdad es que es maravillosísima. De verdad, si no estáis viendo Mythic Quest, tenéis que verla. Sé que ya tenemos muchas plataformas y que es imposible estar suscrito a todas. Apple TV+, creo recordar que daba siete días de Apple TV gratis. Ahora mismo la verdad es que estoy dudando si siguen con esos siete días o no, la verdad. Pero podéis informaros para ver si durante esos siete días podéis ver Mythic Quest, que la verdad yo os la recomiendo muchísimo. Es una mezcla entre muchísimas comedias con ingredientes muy Parsan Recreation. No se giran a cámara y hablan a cámara, pero la comedia me parece una absoluta maravilla. Se centra en una empresa de uno de estos videojuegos que son... que todo el mundo está jugando, ¿vale? Uno de estos juegos online. Y ellos son los creadores, las oficinas en las que se está creando el juego. Y tenemos pues a los creadores, a los programadores, a las testers, al que está buscando ahí el money, las ganancias del juego. O sea, la verdad es que es un reparto maravillosísimo que nos ofreció una primera temporada brutal, pero brutal, brutal, brutal. Dos episodios especiales que son historia de la televisión. El primero fue en plena pandemia y el segundo fue pues el regreso de esa pandemia, que la verdad es que fueron brutalísimos. Y esta segunda temporada, la verdad es que por ahora, eso, esos cinco episodios que han emitido ya son maravillosos. Así que si os gustan las comedias, yo os las recomiendo muchísimo. Y bueno, hasta aquí estas cuatro recomendaciones del mes de mayo. Es bastante más cómico que otros meses. Bueno, pasamos del drama absoluto de la serie de Amazon a la comedia más pura como Missy Quest. Así que nada, pues eso, ahí tenéis donde elegir. Como siempre aquí abajo en comentarios podéis decirme si habéis visto alguna serie que se haya estrenado durante estas semanas y me la recomendéis. Así que eso, aquí abajo me podéis recomendar algunas series que se hayan estrenado, porque algunas se me han escapado, evidentemente. No hay tiempo para verlo todo, así que me lo podéis decir aquí abajo. Y como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo. Y le dais a la campanita aquí abajo que me ayudaréis un montonazo. Subo vídeos todos los días, así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.